Yo entrevisté a una chica que tuvo una cita con él y dijo que a él le gustaba tomar leche. ¿Mamadera? ¿Es verdad? Lo dijo ella, vos lo contaste. No, no, pero bueno, yo también. ¿No le conté? Porque lo contó también otra persona, no es que lo sabemos por... Pero a la otra, a lo mejor puede ser que lo haya dicho por querer figurar en los medios, vamos a suponer. Pero ella, que fue la mujer, te está contando que tomó leche. ¿Tomaba el mamadera todas las noches? No, mentira. ¿A la noche tomaba mamadera? ¿Sí? ¿Y vos qué? ¿Le preparabas la mema? ¿Le preparabas la mema? ¿Tibia? ¿Le preparabas la chechona? No se rían, para, porque es un dato importante. A ver, a ver. ¿Vos le preparabas la mamadera a la noche? Yo no. Discúlpame, y para que no sé qué, me le ponías en la manito para estar bien a temperatura y todo. Yo personalmente no... La señora que trabajaba en la casa. No, no, no trabajaba nadie, la señora que trabajaba en la casa. ¿Quién? ¿En serio me decís? ¿Pero quién le preparaba la mamadera? ¿Él? No, cuando yo llegué... No, por eso, esto... Pero para mí, yo te pregunto esto. Para mí, la mamadera que me interesa. Yo me imagino a ella, yendo a la cocina a buscar un cafecito, y de pronto ve a la chica que trabaja en casa en Bucama haciendo una mamadera. ¿A quién la buscaba? ¿Qué onda? La mamadera con elefantito. ¿A quién es esto? Es para el señor Cristian, es para el señor Cristian. ¿Cómo fue? La primera vez, claro. Yo imagino él acaramelado, me ha morado si tomara algo, me haces una mamaderita. Yo lo re veo. Va a un bar, él pide una mamadera y ella pide un martir, por ejemplo. ¿Cómo fue el momento que te enteraste que tomaba mamadera? No, no, es que yo llegué a la casa, casa que ni conocía, bueno, por eso la historia es larga. Es hermosa. Es hermosa. No sé nada. Yo me casé y me voy a ir a una casa que nunca había visto nada. Ah, Torra. Venía en el caso y me dice, ¿viste aquellas luces allá? Veníamos por, no sé, por la autopista en Miami. ¿Viste aquellas luces? Sí, bueno, esa es nuestra casa. Bueno, qué bueno. Qué lindo, gracias. Qué bien. A mí no me importaba, yo estaba re enamorada porque había cualquier lado, la verdad no todo eso es problema. Me adapto a todo y fácil. Bueno, entramos y cuando entro, como que hubo una cosa así como un choque, porque yo soy una persona que me gusta mucho el diseño, la estética y todo. Y entré a una casa como que era, no sé, todo lo opuesto a lo que tenías en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo sería? No, no, pero era una casa como muy kiss, no sé. Claro, mucho brillo. Mucho dorado, dorado, mucho león. Mucho elefante, mucho elefante. Había de hoy, ¿quiste los que rompó? Sí. Ay, qué feo. Tipo los roldanes. Había mucha araña llena de cosas que no había. Había columnas, las columnas, unas lindas columnas de entrada, ¿no había? No, 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 había como una araña así como fuera, no sé, una cosa rarísima, un espiral de cristal. Bueno, pero te cuento, entonces había muchas habitaciones, todas armadas y una habitación de chicos. Y yo me decía, pero ¿por qué tenés una habitación de chicos y vos no tenés hijos? Porque vienen mis sobrinas y se quedan conmigo, entonces había la habitación de niños, la habitación de la abuela, la habitación de la madre. Está muy bien. Y había cosas de niños en la casa porque las sobrinas eran chiquitas en ese momento, entonces había, no sé, platitos de niños, mamadera, había todo, no sé, normal. Y además él quería tener hijos automáticamente. Y él quería, sí, él todo el tiempo era como un tema que quería tener hijos. Recurrente. Sí, y yo la estaba pasando tan mal que obviamente no había, no sé, no me quedaba embarazada y tampoco quería. Y por otro lado tenía toda mi familia, ni se te ocurra quedarte embarazada en este momento porque era mucho estrés. Pero ¿cómo descubrí ser mamadera? La habitación de chicos. No, era por eso, era como algo natural, no sé, había cosas de niños, había ropa de la sobrina. Pero no, una cosa es que haya cosas de niños y otra cosa es que yo me acueste a tomar una mamadera. Yo también digo cosas de niños y tomo mamadera, ¿eh? Claro, claro. Bueno, no sé, él era... ¿Vos lo viste o tomabas bebidas? Sí, sí, no, llegué a ver como en vasito de niños, mamadera, así como mamadera. Ah, el vasito que tiene la cosita así. ¿Gabriela, la noche de bodas tomó mamadera? No, no, no.